Soy del cartel de las calles y no me asusto de nada Para hacer brincar la liebre yo no ocupo toneladas Con un poco de perico ya traigo la bolsa hinchada Yo me la paso en el carro recorriendo la ciudad Con el viper en la bolsa y también mi celular No más digan cuánto quieren y al instante la tendrán Traigo una super pajada, más vale que me lo crean No presumo de muy bravo, yo le atoro a lo que sea Porque aquí si no traes nada, cualquier sonrillo temea Tengo muchas amistades que no me hacen quedar mal Tengo las puertas abiertas porque soy hombre formal Del cielo le caen las hojas al que nace patamar Cuando estuve prisionero ya ni de mí se acordaba Pero vieron que era gallo, que mi bolsa no lloraba Ahora me dicen pariente, te tengo una carne asada Soy del cartel de las calles y vengancia cotorreal Que perico es lo que sobra, si no vamos a traer más Que al cabo estas son las cosas, que las hace Satanás